Emisión de espectáculos y festividades. Vamos a dar inicio a nuestra comisión, iniciando con el orden del día. Adelante, secretaria. ¿Qué? Tú eres la de aquí. Ahí te la dije. Pero, bueno, ¿sí? ¿Así me escucha? Sí, sí. Ah, ok. Nuestra orden del día. Buenas tardes a todos. El número uno de registro de asistencia y declaración de coro. El coro. ¿Nuestra doctora González? Presente. ¿Gustavo de Jesús Navarro González? Presente. ¿Nuestra doctora Martín Franco? Presente. ¿Ventendiene Espinosa Martínez? Presente. ¿José Antonio Vestela González? Presente. ¿María Concepción Franco Lúcio? Presente. ¿Y Blanca Estela de la doctora Raja? Cuenta y ella. ¿Sí? 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 Siguiendo con la orden del día, los 8.12. Número 2. La propuesta de orden del día y en su caso de aprobación, el número 3 es una declaratoria para los interesados en obtener la concesión de los espacios municipales que se encuentran en el interior del Parque Centenario para la celebración de la febril 2019, Palenco y eventos masivos, punto número 4, punto 2 varios, y el punto número 5 que es la declaratoria. Continuando con la orden del día, favor de levantar a sus manos y sean a favor de la protesta. Gracias. Y pasamos al punto número 3, que es la orden declaratoria para los interesados en obtener la concesión de los espacios municipales. Adelante, presenta. Muchísimas gracias, regidora. Bueno, pues como ya lo saben ustedes, estamos aquí con la cuestión de la junta declaratoria sobre las bases, la convocatoria que se lanzó el lunes 5 de noviembre, la semana pasada. Me gustaría que hiciéramos una dinámica antes de iniciar con las preguntas y respuestas sobre el asunto y a mí es que nada quisiera presentar a Manuel. Manuel Sánchez, él es nuestro jefe de festividades, que él es el que se hace cargo, ahora sí que después de todos los colegidores, él es el que se encarga de armar las posesiones y todos los asuntos relacionados a la feria de papel de todos los años. Y creo que también coordinador del comité de febrero. Gracias, gracias. Bien, entonces, si les parece, nos presentamos nosotros como colegidores. Todos somos parte de la comisión de festividades y me gustaría que se presentara a cada uno de ustedes, empresarios, y de qué empresa nos acompañan, me refiero a la empresa con la que van a participar. ¿Sale? Bueno, entonces, a mí la mayoría de los colegios son, mi nombre es Miguel González, presidente de la comisión de festividades. Mucho gusto, mi nombre es Miguel González, que no se se ponga en esta comisión de festividades. Cultura, mi nombre es Miguel González, que no se detえば en esta comisión de fest Movías. Gracias. No, Chica Fernando. No, Chica Fernando. O, Chica Fernando shake. José Carlos Luvecero Vasase, que no se 01 metáんで 115. Juan María Sánchez Siéndez, coordinador de la feria de papel. Sí, ciudadaría. ¿De dónde viene? ¿De Guadalajara? ¿De Guadalajara? ¿De Guadalajara? ¿De Guadalajara? ¿Y su nombre cuál es? ¿De Guadalajara? Gracias. Es usted, a mí me da más proporciones. ¿Quién? Pero no tanto de empresa presente. ¿Perdón? Pero no tanto de empresa presente. ¿Ah? Yo soy el ex cercado, director de gesto de empresa presente. ¿Ok? Gracias. 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 ¿Alguien cree que la transformación que hicieron, si necesitan algunas otras cosas por parte del Pegaña o ustedes, nos pondremos de acuerdo porque carece de baños, carece de algunas cosas cuando pasan por los vestíbulos y hay que hacerlo nosotros al trabajo? Sí, miren, hay muchos temas, fuimos la semana, hace 15 días, fuimos a ver el palenque Manuel, su servidor, la gente de Protección Civil, hay varios temas en el palenque que nosotros ya quitamos, como fue en años anteriores, ya que tuvo una fila que no debería de existir, que por parte de Protección Civil no debería de existir y ese ya lo han mandado retirar y así se les va a entregar, sin esa fila porque no debe de ser. Tenemos la intención, queremos hacer unos baños dentro de lo que es el camino de donde llegan los artistas, yo creo que sí correctamente que se explique esta parte, pero después de que se entregan la concesión, firmamos un contrato, obviamente, quien gane podemos ir, ver el palenque y juntos podemos tomar la decisión de qué sí pueden hacer ustedes o qué pueden hacer nosotros como yo también. Lo que esté dentro de nuestras manos, que sea Protección Civil o cualquier cosa que podamos hacer nosotros, creo que lo podemos hacer, pero yo creo que eso ya lo vamos a estimular en el contrato. Gracias. 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 Durante el tiempo que nosotros estuvimos en la Universidad de la Universidad Nacional de Paraguay, tuvimos que funcionar el acuerdo de necesidades de protección civil y de su perigo, por lo que fueron las importaciones. En el caso que tuvimos nosotros en el Instituto Nacional de Paraguay, queríamos ser un trabajo mucho más amplio, más de nueve meses, la energía de la Universidad de Paraguay. Esa era un trabajo de control, de que no va a pasar a lo que dice que se llama, sobre todo, en el control de todos los servicios de la Universidad de Paraguay. Esa era la quinta, se empezaba a subir para que llegara a la generación de las personas. Nosotros teníamos un rol que no lo vimos, y finalmente el gobierno se desapareció totalmente de esa rueda. Y todos estos tipos de personas que podemos ir a la generación de las personas, para educarse a los hijos. La persona no debe estar del área lograda hacia atrás, no tiene ni siquiera porque no era la generación. Y de ahí para ahora, lo que hay que salir. Entonces, otros áreas son las que, y creo que lo que yo era más de una vez que tocó atribuir a nosotros, era un área que estaba protegida y salvaguardada, o sea, un lugar propio. Entonces, parte de ese área que nosotros nos damos, que se va a aplicar a los hijos de la Universidad de Paraguay, para evitar a los recursos públicos. Exactamente. Sí, digo, yo creo que todo ese tipo de cosas los podemos, los vamos a ir trabajando, en cuanto sea del fallo, a la fiesta de los contratos, para llegar a un cuarto y digo, yo sé que, ¿qué quiere el Partido Plan? Como lo está diciendo, Vita Alejandro. ¿TEPA quiere, o es que gobierno que somos todos nosotros, porque desde que llegamos, dijimos, bueno, todos tenemos la misma idea, que es cumplir con nuestra gente, y luego que a los ciudadanos se trae, es una fiesta digna de ellos mismos, ¿no?, de nosotros como ciudadanos de Cataluña. Yo creo que lo que tenemos que hacer los socios aquí es el municipio aportar lo que les corresponde, obviamente apoyando a los tres empresarios, ¿por qué? Porque los empresarios, su trabajo es este, ¿no?, hacer las cosas, pero con una remuneración monetaria. Nosotros buscamos que ustedes tengan bien su trabajo para remunerar a nuestra gente, para darles una fiesta digna, pues creo que lo que aquí va, que podemos trabajar en conjunto, tanto nosotros como ustedes, comprendiendo que van a ser los dos lados, la situación, ¿sale? ¿Cómo acabamos? ¿Cómo acabamos? No le contesté a tu pregunta sobre los dos o tres años, si le podían dar la concesión. Lo hemos publicado, lo hemos practicado con la presidenta municipal, llegamos al acuerdo desde por esta ocasión, que vamos empezando con un gobierno, lo vamos a hacer por un año, sea quien sea quien quede electo, quien sea a quien se le dé el fallo, vamos a ver cómo trabajamos, así que quien quede, échale todas las lagas, porque ya tiene la carta, para el siguiente año, ¿no? Entonces, sí se puede dar por dos o tres años, de hecho, hay varios proyectos, muchas personas han acercado a nosotros para hacer la remodelación, la paleta, y otorgarse en concesión. No estamos cerrados en ninguna situación, si bien hubo un buen proyecto, si nosotros como regidores estamos de acuerdo y lo abalamos, creo que podemos llegar a por lo menos diez años de concesión sin problema, siendo un buen proyecto, abalado y lo actualizado por nosotros como cuerpo de inicio del proyecto. Por favor, aquí tienes una cosa, independientemente, la comisión que se encuentra actualmente, para que nos ha, sí, creo que es considerable, que ustedes, vean la posibilidad de cambiar, ese momento de los creadores, que nos tienen, en el riesgo, y a la parte de atrás del calentario, ¿por qué? Porque yo estaba viendo que hay situación a la constitución civil, hay situación a las ambulancias, hay situación a los recursos de ellos, servicios artistas, todos, y yo quería, aunque yo pudiera mucho, porque yo creo que no, dejarme en el centro libre, porque tú ves, si hay ahí, hay un poco de uso algo, para hacer esto, lo que haga por aquí, yo sí, es un tipo de complejo, yo creo que sí, es fácil, pero no hay un poco de trabajo, pero eso es una luchita, donde después, tenemos que utilizarlo, es un poco más amplio, eso no lo hagan a ustedes, pero también, que se utiliza, en el escenario, que también tiene esos trabajos, para que, no se vayan a imaginar, porque tiene situación, en la situación, que está en el escenario, en el escenario, es un poco más grande, porque no se vayan a imaginar, no se vayan a imaginar, porque no se vayan a imaginar, y se cerró, un bloqueo, hasta las 2 de la mañana, no sé si, es un complejo, todo eso para todos, la gente la feria tiene terminar, y no se vayan a imaginar, pero a mí ya sabemos que no nos vamos a quedar, pero los secretos tienen que ir, y estamos nosotros, o sea, los requisitos se dan esa parte, que también tienen que ser que, el grupo de ropa, y no se vayan a imaginar, Sí, claro que sí, fue uno de los temas que vimos con la gente de protección civil y la intención con la que se practicó sería, ya ven donde se pone el casino que es un espacio de jardín que da a la calle, a la avenida o sea, ese espacio dejarlo en funcionamiento el casino que sea adentro del palete, que en la parte de atrás es como un tipo tapado como un espacio perfecto para el casino y bueno, lo que dice que está malentado hay otro espacio, completamente de los lados, casi una cuchilla y ahí pusieron un tapado el año pasado está un espacio muy bueno, perdón yo, para manejar el casino y la parte de afuera, de los jardines donde se pone anteriormente el casino ahí está como un estacionamiento ya nosotros estábamos viendo la posibilidad, donde se estaciona regidores donde se estaciona la gente de los galleros la gente de los artistas, ustedes como caliqueros o como concesionarios y habíamos la posibilidad de recorrer el alambre que está al ras de la entrada del palete, en la parte trasera y hay un espacio libre entonces recorrer el palete, digo recorrer el cable, el alabrado y recorrer con nosotros con los vehículos nos decían que haya hecho machinada o que no se te ha ido a nosotros nos corresponde, lo platicamos ya con la gente de agua potable pero que todo el mundo se está ahí si, si, si si, si si, esos temas también los traemos ya en la revisión que se le hizo al palete estamos buscando, obviamente, la mejor solución si, si nos dimos cuenta de este asunto porque todos los años ha sido lo mismo hay veces que se bloquea y que nadie está en la vienda los camiones se atraviesan, el IPC entonces vamos a cuidar que todo sea ordenado y que salgan los parques, que salgan los todos beneficiarios y clientes este barco, que hay otro día que hay que tener un ciclo con aire condicionado para que no se nos crea, o para que no se nos pase exactamente ese es el barco donde ustedes pueden tener esa intención de niños que era de esa intención de los colegios también lo abajan con los colegios y no se creen eso